¡Suscríbete! Brick es ladrillo en inglés Brick Runner Y es similar a Terraria Porque es Hace más o menos lo mismo Es un juego en segunda dimensión Donde vas caminando Y puedes hacer bujeritos Y te tiras y puedes excavar y bla 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 Este, pero tiene muchas Cosas que me gustaron más ¿No? O sea, la verdad está muy Padre, como lo conocí Este juego, este juego me lo enviaron Por medio de Facebook La persona que está desarrollando este juego es un polaco Que se llama Darek Él me contactó por Facebook y me dijo Oye, ¿sabes qué? Me gustaría que vieras mi juego Y dime qué te parece Y dije, órale, lo descargué Y me puse Me puse a jugarlo Y la verdad, chavos, es que a mí me gustó Porque Esto, miren, es en 3D Esto lo hice ahorita Antes de empezar a grabar Es en tercera dimensión, entonces Eso le da un toque muy padre Porque si te mueves a la izquierda Van a ver como Este, este, estos cubos Que están aquí Se empiezan a mover también, ¿no? Empieza a darle perspectiva Miren, cuando ya estoy hasta acá Ahí, güey, ya me vine mucho Cuando ya estoy hasta acá Se ve de costado esto Y en cambio Si me muevo para el otro lado Si me paso para el otro lado de mi casita Que acabo de construir ahí bien pro Por aquí Se ve el otro costado Entonces eso me gustó mucho Igual con la tierra Miren, aquí se ve con la tierra Eso Y la tierra en verdad parece Pues parece un pinche cubo de tierra Ahí, cabrón, ¿no? A mí la neta me gustó Me gustó mucho esa idea Y le dije Ah, órale, está padre Y me dice Oye, ¿qué onda? Yo ya vi que tienes un canal de YouTube ¿Cómo ves? Harías un video de él Para que lo conozca La gente que te sigue en México Dice ¿Tú serías la primera persona Que sube un gameplay de esto en México? Y dije Ah, pues Sí, ¿cómo no? Y él De cuates Me ofreció Regalarme el juego Me regaló una cuenta premium del juego Y ya Es todo Yo dije Bueno, yo hago un video Hablando del juego No, obviamente No les voy a decir No, vayan Comprenlo Que la chingada No Es Jueguenlo Descarguenlo Es gratis ahorita Lo pueden descargar gratis Para que lo jueguen Y este Y véanlo A ver qué les gusta No pueden construir Pues varias cosillas No, yo hice un castillo Hice Varias pendejadas Ahorita chavos Todavía no hay No hay crafting No hay este Herramientas No hay multijugador No sé si alcancen a leer Aquí abajo Al del lado derecho Dice Pre-release Versión 0.23 ¿Qué quiere decir esto? Que apenas lo están desarrollando En la versión 3 Según me contó Darek Este Van a incluir ya Multijugador Y ya algunas cosas de crafting Además de más bloques Ahorita solamente hay estos bloques Que con el clic izquierdo Los pones Aquí los escoges En la parte de abajo Con el clic izquierdo Los pones Con el clic derecho Los envías al fondo Y apretando los dos botones Los quitas ¿No? El clic izquierdo El clic derecho Lo quitas Igual puedes construir Hacia arriba Nada más Poniendo bloques Abajo del mono Y todavía no afecta La vida Del mono Si te tiras de muy alto Todavía no pasa nada Pero entiendan chavos Que es una versión Que apenas va empezando ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que Si a ti te gusta este juego Y tú te gustaría En verdad Que algo que tú creas Que le va a añadir al juego Le va a dar un Un buen toque Y te gustaría En verdad mejorarlo Tú le puedes mandar Un correo a Darek Y decirle ¿Sabes qué brother? Agregale esto Va a quedar chingón en el juego Y él te va a escuchar Te lo aseguro Y bueno Acá arriba Aquí están Estos Ya están puestos Estos botones Me imagino que es para Poner herramientas En las siguientes versiones Que ya por ahí De esta semana Se debe estar estrenando La versión 0.3 Que va a incluir esto Va a incluir Este El multiplayer Según leo aquí Va a ver este Ya la vida Va a comenzar A contar esto Que ven acá arriba Y bueno Van a agregar Más bloques También Se pueden hacer Un montón de cosas Y este Yo creo que va a estar Muy bueno El jueguito Miren Quiero enseñarles Más cosas que he construido Y aquí Miren Este es un castillito Que hice El otro día También Probando va Lo de los bloques A ver que tal estaba Y este Bueno Aquí en el link Está la El Miren Este también lo hice yo Jeje Luego la publicidad Este Aquí en la descripción Les voy a dejar el link Para que vayan a la página Se crean una cuenta Súper rápido La Lo descargan El juego Tienen que descargar El juego Y una librería Se llama Que es como Pues como un conjunto De archivos Para que el juego Funcione Es una librería XNA En XNA Se desarrollan Se desarrollan Muchos de los juegos Arcade En el Fasebook Y este Nada más En esas dos cosas Lo descargan Menos de 5 minutos Y ya están jugando Ya van a empezar A poder Construir cositas Por aquí Y la meta Está chido Me gustó Me gustó Es un juego fácil Cualquier persona Lo puede jugar En cualquier computadora Te corre No tiene que ser Una supercomputadora Y me gustó mucho Los detalles Que tiene Se ve muy real Se ve muy padre Y va a tener Una de mejoras Gigantes O sea mira Este brother Me mandó una lista De lo que le quería hacer Y le quiere poner Este Puntos de experiencia Dinero Skills Le quiere poner También Este Un inventario Al personaje Obviamente Va a tener Multiplayer O sea Le van a agregar Un millón De cosas Chavos A esta A esta madre Para que puedan Jugar Además de que Le quiere agregar Otra capa extra ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más Va a haber Hagan de cuenta Aquí es la capa 1 Y al fondo Es la capa 2 Sino que va a haber Una tercera capa Para que tú te puedas Brincar para allá Miren ahí Se mueve el monito Puedes brincar De un lado De una capa A la otra Por ejemplo Ahorita ya estoy Viendo para el frente Y ya con ese saludo Ey Open Gamma Style Sexy lady Baila el monito El Gamma Style Es otro pedo Cómo se queda viendo Bueno Espero Espero Se den la oportunidad De descargarlo Y de Obviamente Tenerle paciencia Porque pues apenas 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 Los acaban De empezar A desarrollar Hay muy poca gente Que lo ha descargado Como 9000 personas Pero yo le veo Mucho futuro A este juego Yo creo que va a estar Muy bueno En un futuro Y espero les guste Si tienen alguna duda De cómo se descarga Por favor Déjenmelo en el link Y si hay varios Que tienen esta duda Eh Eh Si hay varios Que tienen esta duda Les quedaré un tutorial De cómo se descarga Y cómo se instala ¿No chavos? Pero Pruébenlo de verdad Me da gusto Que alguien me haya buscado Para enseñarme un juego Y más Que Un 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 desarrollador independiente Este creando esto Que al final de cuentas Para nosotros Los gamers Pues que chingón ¿No? Que nos hagan más juegos Y sobre todo Juegos Que se ve Que van a estar buenos Y que le están poniendo Muchas ganas Y yo con mucho gusto Le ayudo a Derek A que ustedes lo conozcan Obviamente Si no les gusta Pues no No lo compren No hay ningún problema ¿No? No pasa nada No les voy a decir Ah si Buenísimo Comprenlo No Júzguenlo Y vean Que tal les parece Chale chavos Bueno Ya me voy Ya terminó este gameplay Nos estamos viendo Banda en el eje Ese Allá los espero No se hagan huelles Vayan Va a estar bueno Viernes y sábado Seguro Ahí vamos a estar El jueves Solamente vamos a estar En el eje Ese night Porque Este Vamos a Ir una cena Con los de machinima Pero ahí vamos a andar Banda Va a estar bueno Para los que son gamers Va a haber torneos Va a haber juegos Va a haber de carnes Va a haber de todo Chavos ¿No? Nos estamos viendo Banda Yo mientras me voy Al infierno Órale Vámonos tú Pinche mono Al infierno Y más allá Vámonos Nos estamos viendo Banda Bye Y pues ya saben Carnales Del lado izquierdo Van a ver el video anterior Y del lado derecho Van a ver un video random Que yo personalmente elijo El video random Carnales Uno que sé Que les va a gustar Así que Púchale para la izquierda Púchale para la derecha O sígueme en Twitter Para estar más en contacto En el Facebook También Clan AstecGuts AG Ahí para estar en contacto Todo el tiempo Chavos Nos estamos viendo Gracias por ver los videos Bye Chavos 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 Gracias.